Finalizando este tercer capítulo de la entrevista de historia clínica en salud mental, vamos a enfocar la historia clínica en salud mental. En el momento que una persona acude por primera vez a realizar un control de su salud o solucionar episodios de su enfermedad, se origina un documento personal y único en el que aparecerán todos los datos relacionados con su salud. A esta la denominamos la historia clínica, que es un conjunto de datos biopsicosociales vinculados a la salud de un paciente. Tiene como fin la asistencia sanitaria, aunque también tiene usos de carácter judicial, epidemiológico, de salud pública, de investigación y también de docencia. Entonces, ¿qué es la historia clínica y para qué sirve? La historia clínica es un documento imprescindible para guardar toda la información relativa a la salud de un paciente y los servicios y atención prestados al mismo. Es un documento legal de la rama médica que surge del contacto entre un paciente y un profesional de la salud, de modo que se le puede ofrecer una atención correcta y personalizada. En la actualidad, lo más habitual es encontrar las historias clínicas en formatos electrónicos, aunque hasta el momento hay centros de salud que aún manejan el formato físico. Dentro de los modelos de historia clínica tenemos el etipo cronológica, que se utiliza de forma tradicional en los hospitales. Otro tipo de modelo es la orientada, donde centran la atención en los problemas de salud utilizadas en los centros de atención primaria. Y otro modelo de historia clínica, que es de seguimiento, que se desenvuelven en unidades especializadas con un seguimiento concreto de la enfermedad. La estructura básica de una historia clínica consta de una identificación del paciente, en la cual está la amnesis, que involucra lo que es el motivo de consulta, los datos de filiación, antecedentes familiares, antecedentes familiares, antecedentes personales o psicobiográficos y la enfermedad actual. También la exploración física y exploración del examen mental. Y este examen implica que se recabe signos y síntomas psicopatológicos. Puede haber también pruebas complementarias necesarias según el requerimiento del médico. La orientación diagnóstica y pronóstica, la orientación terapéutica o plan de manejo y tratamiento, la evolución y epicrisis, y se irá registrando en las posteriores entrevistas todas aquellas atenciones que pueda recibir el paciente. Esta información complementaria puede estar registrada con exámenes auxiliares que ha sido solicitada por el médico tratante. Es importante señalar los aspectos éticos que están basados en principios. El principio de sobriedad, en la que el profesional de la salud debe recabar y anotar estrictamente lo necesario para la atención médica de calidad. Otro principio es la transparencia, que el paciente sepa qué tipo de información hay en su historia clínica, así como quién o quiénes tienen acceso. El principio de responsabilidad, tener cuidado con el manejo de la información, esta no tiene que ser divulgada. Y esta viene con el principio de confidencialidad, que es un derecho y obligación que tiene todo profesional de la salud. En algunos trastornos psicopatológicos hay la prevalencia del factor hereditario, y es resolver un poco la incógnita que se propone. ¿La herencia afecta el riesgo de desarrollar esquizofrenia? Investigaciones demuestran que si un gemelo idéntico se vuelve esquizofrénico, entonces el otro gemelo tiene una probabilidad del 48% de desarrollar esquizofrenia. Importante indagar en la anamnesis, que es parte de la historia clínica, enfocar este aspecto sobre antecedentes personales, autobiográficos. Podemos llegar a la conclusión que por lo general la historia clínica está centrada en el ámbito médico en general, olvidándose de que en la salud de una persona intervienen aspectos biopsicosociales y no solo biológicos. La enfermedad mental conlleva sufrimiento psicológico y un empeoramiento en varias áreas, como la social, cognitiva y emocional. También es importante que en la elaboración de la historia clínica, el manejo de la información tiene que basarse en un principio de confidencialidad, que es un derecho y obligación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!